¿Qué tal señores? ¿Cómo están? Mi nombre es Ricardo Rangel y bienvenidos a La Cueva, nuestro taller en Ciudad de México. Les hago la cordial invitación a todos los entrenamientos en línea que tenemos para este año, va a ser uno cada mes. A todos los entusiastas, todas las personas que disfrutan del Car Audio como hobby. Tenemos todos estos entrenamientos pensando en ustedes, son entrenamientos de carácter básico, de carácter introductorio. Todos están planteados desde la base, no necesitas experiencia previa. Y también para todas las personas que tienen, digamos, ya un modelo de negocio que de alguna manera están tratando de salir adelante, de crecer, de construirse de una mejor manera a través de lo que es el Car Audio. Tenemos un proyecto para ustedes que se llama Proyecto Quetzalcóatl. Les extiendo la atenta invitación porque vamos a tratar de seleccionar entre 5 y 10 talleres a nivel nacional para generar una red de negocios. En donde básicamente nosotros pretendemos ponerlos a la cabeza de lo que sería más bien un tipo de enseñanza especializada para todos ustedes. En el entendido de que podamos construir lo que pudieran ser en unos 5 o en unos 10 años las grandes ligas del Car Audio en México. Donde tengamos más talleres como el de nosotros, donde tengamos más gente que no solamente está sobreviviendo del Car Audio, sino que también pueda decir que en algún momento dado mejora su calidad de vida, mejora la calidad de todas las personas que los rodean. Mejora la calidad de sus trabajadores, mejora la calidad de sus empleados, mejora la calidad en todos los sentidos. Creo que el tema se trata de agregar riqueza para todos los talleres que han sido golpeados durante tantos años. Principalmente por ignorancia, porque no es algo que yo les pueda compartir que yo tenga todas las respuestas. Eso es una mentira, hay más cosas que yo desconozco todavía. Pero gracias a la trayectoria, gracias a la carrera, gracias a los lugares donde la vida nos ha llevado, nos ha puesto, hemos logrado entender, generar un tipo de visión distinta a lo que se está trabajando, inclusive a nivel internacional. Y es mucho de este trabajo y el respaldo que tenemos de nuestro taller de hace algunos años que podemos nosotros ofertar esta opción para aquellos talleres que tengan ganas de crecer, desde el punto de vista de no solamente se trata de comprar barato y vender más barato. O sea, hay muchas otras cosas alrededor que ustedes pueden generar como talleres, como negocio para poder crecer, emprender, mejorar las condiciones de su familia, mejorar las condiciones de sus trabajadores, mejorar en todos los sentidos, las condiciones de sus clientes también, dejar de pelearse por esos clientes que están buscando precio generalmente, podérselos sacudir, puta, es un sueño que a nosotros nos tomó varios años entender cómo funciona. Y pues es básicamente lo que les invitamos a través del proyecto Quetzalcóatl. A todas las personas que tienen un taller, que se dedican al Caraudio en México, que quieren crecer, que quieren entender cómo, sin importar en la ciudad en la que te encuentres, cómo encontrar maneras de hacer un negocio rentable a través del Caraudio, este proyecto es para ustedes. Para todos los entusiastas que no necesariamente ven esto de una manera, iba a decir no tan seria, pero yo creo que los entusiastas de Hueso Colorado como nosotros vemos el Caraudio de una manera muy seria, aunque a veces incluido yo en un inicio no me dedicaba ni vivía de esto. Fue tanta mi pasión que llegué a desarrollarlo como una manera de vida, como una manera de salir adelante y busqué por todos los medios, siempre está relacionado de música, de coches y de gente a los que les gustan la música y los coches. Sin más, por el momento básicamente quería aprovechar este espacio que tenemos de descanso con la familia para platicarles acerca de estos dos proyectos. En breve les voy a resumir los proyectos que estamos trabajando en el taller, son cosas muy interesantes todavía, ahora sí que mándenme WhatsApp 5532255611, es el WhatsApp del taller, un poquito de paciencia, recibimos muchísimos mensajes y en breve les vamos a responder con toda la información que ustedes requieran. Tenemos el entrenamiento de Las Vegas también, que es para entusiastas y para talleres especializado también, este lo tenemos en noviembre, ese va a ser en Vegas, primer entrenamiento presencial después de casi dos años de no estar conviviendo con ustedes, va a estar muy padre, la sede va a estar súper bien porque va a ser el taller, el nuevo taller de King Pink Car Audio Noreen, que es de un buen amigo mío, Jason Krangis, va a estar Arturo Ceballos de Audio by Arc como un invitado súper especial, vamos a tener rifas de parte de las marcas que nos van a estar apoyando, se van a regalar equipos buenos, se van a regalar productos, entonces pídanme brochure también para lo que va a ser el entrenamiento de Las Vegas, toda esta información la tengo en documentos PDF que ustedes pueden revisar a detalle, entonces si ustedes quieren asistir a los entrenamientos en línea, pídanme información, si ustedes quieren asistir a lo que es el proyecto Quetzalcóatl que tenemos planeado para iniciar finales de 2021, principios de 2022, pídanme también el documento PDF, si ustedes quieren asistir a lo que es el entrenamiento que vamos a dar en Las Vegas en King Pink para noviembre de este año, también pídanme la información vía WhatsApp 5532 25 56 11 y sean ustedes bienvenidos a La Cueva.